Sobre las quejas por falta de pago a profesores de asignatura y a sus ayudantes, la Universidad Nacional Autónoma de México asevera que sí pagó el sueldo de más del 98% de los maestros, explicando que la lamentable situación que se presentó con el personal académico, que no ha cobrado la integridad de sus salarios, se debió a dificultades administrativas causadas por el confinamiento. En otras palabras, la regaron.